Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de País Interior. Esta es la semana de la Afrocolombianidad y el Ministerio del Interior tiene varias actividades para celebrarlo. La Ruta para la Paz, aquella que lidera las reformas políticas y constitucionales, sigue avanzando. Y también el Ministro del Interior sigue liderando la entrega de cámaras de seguridad en todo el país. Esta semana se oficializará el convenio para tener cobertura plena en cuatro ciudades capitales. Estas y más informaciones aquí en País Interior. Mayo es el mes de mi sangre afro. Con esta campaña el Ministerio del Interior celebra el Día Nacional de la Afrocolombianidad y el Mes de la Herencia Africana. Por ello invitó a todos los colombianos, a través de la viceministra Carmen Inés Vázquez, a unirse a una gran cadena humana contra el racismo. Tomándose de las manos con sus amigos, sus conocidos, sus familiares, tomarse una foto y subirle a las redes sociales a través del hashtag MiSangreAfro. A partir de ya, empieces a transformar tu pensamiento, tus sentimientos y tu actuar. Tómate de la mano con todos tus amigos y habla de tu sangre afro. Etiqueta numeral MiSangreAfro. Esta es la obra contra el racismo, el diseño internacional de los afrodescendientes y el 21 de mayo, Día Nacional de la Afrocolombianidad. Así que están todos invitadísimos. Ya saben, MiSangreAfro. Estas acciones afirmativas impulsan al gobierno y al país a seguir trabajando por las comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras. Este 18 de mayo, desde las redes sociales, los colombianos podrán apoyar la campaña digital que se manifiesta en contra del racismo y la discriminación. Se pondrá en marcha una gran cadena humana en la obra contra el racismo, que será representada por medio de una foto. Con estos pasos, podrán subir la foto y unirse a esta gran cadena humana. Primero, invita a tus amigos desde tus redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, a ser parte de la gran cadena humana, mencionando la hora en la que inicia la campaña, que es a las 12 del mediodía, con la posición las manos extendidas. Segundo paso, sube la foto a las redes sociales con tus amigos o compañeros de trabajo cogidos de la mano con el hashtag numeral MiSangreAfro. No lo olviden. Y en el tercer paso, pueden hacer monitoreo de sus fotos en la página www.misangreafro.com. Recuerden que a través de las redes sociales pueden registrar su rechazo a la discriminación, subiendo una foto y de esta manera hacer del hashtag numeral MiSangreAfro una causa nacional sobre el racismo. Vamos a una breve pausa de mensajes institucionales. Ya regresamos con más información aquí en País Interior. A mí me han estigmatizado por el color de mi piel. Mándida, abuela, no que le he minuto. Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez recibí comentarios racistas en pleno siglo XXI. Desde este 2015 empezó el decenio internacional de los afrodescendientes en el mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. El encuentro de diálogos en la ruta de la paz liderado por el Ministerio del Interior se llevó a cabo esta vez en el departamento del Cauca, en donde partidos políticos, movimientos sociales y organismos electorales aportaron los insumos necesarios para la construcción de las reformas políticas que necesita el país una vez se firmen los acuerdos de paz de La Habana. El Ministerio del Interior tiene a su cargo el proceso de alistamiento de los asuntos electorales, de reformas políticas derivados de los acuerdos de La Habana. Y estamos haciendo cada semana un taller en las diferentes regiones del país para escuchar las opiniones de la ciudadanía, de los partidos políticos, de los movimientos sociales sobre estas reformas. El Ministerio del Interior hizo un balance positivo del trabajo realizado con los diferentes sectores en la ruta de la paz. Estamos trabajando en los diferentes eventos de diálogos regionales que hemos denominado en la ruta de la paz. Y particularmente hoy estamos en la ciudad de Popayán desarrollando el tema de estatuto de la posición. La semana pasada estuvimos en Barranquilla con el tema de reformas de los partidos políticos. Y la próxima semana estaremos en Medellín hablando sobre el tema de financiación de partidos, movimientos políticos y grupos sociales. Un exmagistrado del Consejo Nacional Electoral considera que es importante recoger todas estas propuestas para construir estas reformas. Es un balance satisfactorio, es un contacto con las regiones, con voceros representativos de sus organizaciones sociales, de sus movimientos sociales, donde podemos recoger sus principales preocupaciones que aportan a la construcción de una propuesta, la modificación de todo el sistema, el régimen de participación en Colombia. Para los participantes es de suma importancia exponer sus planteamientos y ser escuchados por el gobierno para este fin. Encuentros que nos ayudan a aterrizar el posacuerdo en las regiones, aclarar los grandes desafíos que se tienen a nivel de reforma electoral, estructura de partidos, de igual manera la participación de organizaciones de base, organizaciones sociales dentro del proceso, no solamente electoral, sino de cara a una nueva estructura administrativa y funcional del Estado. En la Ruta de la Paz llegará la próxima semana a Medellín, con el fin de seguir aportando al debate de las reformas para el postconflicto. Voz y voto tendrán las organizaciones sociales y las minorías según el Estatuto para la Oposición, que se realiza con la participación de todos, según el Acuerdo 2 de La Habana y coordinado por el Ministerio del Interior. Se trata de que la oposición participe en las decisiones del país garantizándoles igualdad y respeto, reformas a las reglas electorales según lo acordado en el punto 2 de La Habana. El Estatuto de la Oposición tiene bajo su responsabilidad las reformas políticas, las reformas a las reglas de juego electoral. El punto 2 de La Habana, que ya fue objeto de acuerdo, se refiere a reformas políticas y electorales. Todos los actores políticos, según el Estatuto, tendrían un espacio de participación con garantías para hacer control político y convertirse en alternativa en el futuro. Ese debate incluye a los partidos políticos, incluye a las organizaciones sociales, incluye a la academia e incluye, por supuesto, a las fuerzas de oposición tanto a nivel nacional como territorial, de tal forma que el Estatuto de la Oposición surja como una institución, una legislación de consenso entre toda la sociedad colombiana. También debe quedar establecido cuándo o en qué momento las organizaciones sociales y las minorías se convierten en fuerza política sin quebrantar la democracia. Cómo no rompemos el equilibrio de los partidos políticos y cómo no generamos unos mecanismos que terminen quebrando o fraccionando la democracia y representando pequeños intereses y no intereses grandes de colectividades. En este escenario, el Estado debe asegurar que las ideas de la oposición se conozcan. Porque se trata de dar un espacio para la participación política, pero que otorgando esos espacios no nos veamos afectados como comunidades indígenas. El Estatuto de la Oposición está en construcción. El Ministerio del Interior escucha voces en todos los municipios del país. La videovigilancia ha demostrado su eficacia en la seguridad de los colombianos. El ministro Juan Fernando Cristo firmó con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, un convenio por 30.073 millones de pesos con la que se logrará cobertura plena de cámaras de seguridad en la capital del Atlántico. Esta es la ciudad con más inversión en cámaras de seguridad dentro de la estrategia Vive Seguro, Vive en Paz que lidera el Ministerio del Interior. Son 500 cámaras de última tecnología para Barranquilla. La ciudad la estaba pidiendo a gritos. Es vigilancia, son muchos ojos más en las zonas críticas de nuestra ciudad. Es una inversión muy importante. Esto nos va a servir muchísimo a todas nuestras estrategias de seguridad. Al mismo tiempo, conectarlo con el 123, con los cuadrantes y que la gente sienta esa seguridad que siempre ha venido demandando. Almate Barranquilla, Cartagena, Manizales y Quibdó son las ciudades priorizadas este año para contar con cobertura plena con cámaras de seguridad. Estos convenios serán oficializados esta semana en Cartagena con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, el ministro Juan Fernando Cristo y los mandatarios de las ciudades beneficiadas. El municipio del Bagre, en Antioquia, será el primer destino del ministro Juan Fernando Cristo en la gira Paz en Acción, un plan de intervención integral para los municipios en etapa de posconflicto. Las diferentes direcciones del ministerio van a estar trabajando allá, llevando su oferta y trabajando con las comunidades en fortalecer las capacidades de estas para afrontar el posconflicto. El recorrido arranca en este municipio de Antioquia, pero al total se visitarán municipios en Bolívar, Meta, Guaviare, Caldas, Chocó, entre muchos otros. En los próximos días, enlaces y funcionarios de entidades territoriales podrán acceder a la Escuela Virtual sobre Víctimas y Reparación que el Ministerio del Interior, a través del Grupo de Apoyo a la Política de Víctimas, creó para proporcionar conocimiento sobre esta ley y fortalecer su implementación en los territorios. Precisamente porque de los cuatro años anteriores se lograron muchos avances en el territorio, sobre todo en la capacidad de las personas que trabajaban en este tema. Ante el cambio de administraciones era necesario no perder todo lo que se había avanzado frente a esto y dotar a las personas de herramientas prácticas y concretas, sobre todo a los nuevos que llegaban a este tema, para que se subieran como al ritmo de lo que se venía trabajando. A través de módulos ilustrados y lenguaje sencillo, se busca acercar a los nuevos servidores territoriales a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con el objetivo de que conozcan cómo atender integralmente a la población víctima, avanzar en sus acciones municipales y departamentales. Está conformado por cuatro módulos, cada uno tiene varias unidades. Estos módulos pasan, el primero por presentar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el segundo sobre política pública de víctimas, brindando herramientas prácticas para la implementación, el tercero sobre atención a víctimas pertenecientes a grupos étnicos y el cuarto módulo sobre el diligenciamiento del reporte unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial. El Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado desarrolló este proyecto en los últimos cinco meses con la asesoría de expertos en educación en línea, con los cuales se dio forma a este mecanismo de asistencia territorial. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana con más noticias del Ministerio del Interior. ¡Feliz resto de semana! Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la convivencia ciudadana y la paz. Más información en nuestra página web www.mininterior.gov.co